Suena el que suena el sabor de... Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juego? Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que digan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Y de tu parte para ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que digan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Pon de tu parte para ver qué pasará Yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor de amor Para qué tanto rodeo, para qué andar con juego Yo no soy un perdedor de amor Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que digan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Pon de tu parte para ver qué pasará Música Hola amigos, soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo, dale like y comparte nuestros videos, no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo, nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos. Música